Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del Catalan.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vemos que estos separatistas tratan de arregarse una representatividad que no tienen, ¿no? Porque somos muchísimos los catalanes que sí estamos encantados con nuestro rey, ¿no? Por supuesto, pero es que esta gente, como para esta gente, ni tú ni yo somos catalanes, sino que somos unos seres venidos del espacio exterior, por lo tanto se arrogan esta representatividad que no tienen. Por supuesto que este mantra de los catalanes no tenemos rey que usa separatismo, es falso e intensado. Pero bueno, ellos siguen con su raca-raca y mientras Pedro Sánchez se lo permita, ahí seguirán. La verdad es que estos separatistas no perdonan a Felipe VI con esa defensa firme que hizo de la Constitución y de la Unidad de España después del intento de golpe de Estado del 1 de octubre del 2017, ¿no? Por supuesto. Es que el discurso del 3 de octubre del 2017, que fue el que realmente paró el golpe de Estado, cuando dijo aquello de los catalanes no estáis solos y los catalanes nos sentimos muy arropados y toda España se llenó, todos los balcones de España se llenaron de banderas nacionales, ese discurso, que fue quien desmontó todo este montaje, esta mentira separatista, les escoció mucho y, por supuesto, quieren hacer pagar a Felipe VI, a la corona, su osadía, entre comillas, de parar su golpe y, por lo tanto, van a intentar derrocarla al precio que sea. Y en el fondo, a toda esta gente, a Juan Carlos I les importa un pito, solo lo ven como una ficha de dominio para intentar desgastar a la monarquía y nada más. El separatismo sigue utilizando el idioma, la imposición del catalán y la discriminación del español para tratar de dividir a los ciudadanos. Y en su campaña excluyente, no dudan incluso en insultar a los enfermos de ELA, como hemos visto, en una colaboradora de TV3, Pilar Carracelas, que se ha despachado a gusto en Twitter contra Jordi Sabaté, aquejado por esta enfermedad, que criticó que la diputada de la CUP, Laia Estrada, se negara a hablar en castellano con un grupo de enfermos que visitaron el Parlamento de Cataluña, a pesar de que alguno de ellos no entendían el catalán. Esto fue lo que hizo. Muchísimas gracias por asistir hoy y comparecer. No es fácil venir al Parlamento y explicar una situación como la que ustedes están viviendo cada día. Voy a hacerlo delante de un micro. ¿Me podrías hablar en castellano, por favor? Es que si no el miguelito no lo entiendes. No entienden el catalán. Yo haré la meva intervención en catalán y si hay alguna cosa que no ha entendido, después no tengo ningún problema en volver a explicarlo. Bueno, Sergio, la semana pasada ya tuvimos ocasión de comentar la mala educación de esta diputada, pero ¿qué es lo que ha venido a hacer ahora esta colaboradora de TV3? Bueno, básicamente, cuando Jordi Sabaté, un activista que padece ELA y que en las redes sociales está continuamente hablando sobre la enfermedad, intentando concienciar a la gente de la gravedad de la misma, pues claro, denunció lo que había hecho esta diputada de la CUP y se enganchó. O sea, esta pirra calacelas, que insistimos es colaboradora de TV3, de RACU y otros medios, digamos, de gran importancia en Cataluña, pues directamente le insultó y le dejó de una manera escandalosa, o sea, diciendo básicamente que ser hijo suyo sería una cosa miserable, que bueno, es que le dijo una serie de barbaridades que son tan escandalosas que aún no se entiende cómo TV3 mantiene a la gente así, pero no es la primera de esta mujer, esta mujer ha atacado a España y todo lo que huele a España y todo lo que huele a España de una manera desagradable desde hace años. Es una típica polemista que quiere hacerse notar insultando, insultando y atacando. Ya le ha tocado a Sabate, que es un enfermo de la, pero mañana te puede tocar a ti, me puede tocar a mí o a cualquiera que se ponga en medio del camino del separatismo, porque es que no tiene ningún tipo de, bueno, ningún tipo de miramiento. Y el problema es ese, el problema es que todos los españoles le pagamos el sueldo a esta persona y a otras muchas. E insisto, es que el rifirrafe que tuvo en Twitter fue tan desagradable, las frases del tipo ser hijo tuyo ha de ser una maldición, no sé, eres un pobre hombre, eres escoria, esto se lo ha dicho un enfermo de ELA, insisto, es necesario para ser separatista, para defender que Cataluña es una república, ese sueño estúpido, pero bueno, que lo tienes, insultar a enfermos de ELA, ¿es necesario? Pues para esta mujer se ve que sí. Bueno, y cualquier excusa es buena para utilizar el idioma, no para unir y para comunicar, sino para dividirlo. Hemos vuelto a ver el sábado pasado cuando resulta que el Ayuntamiento de Barcelona y el FC Barcelona montaron una pantalla gigante en la Plaza de Cataluña para seguir la final de la Champions femenina que enfrentaba al Barça contra el Olympique de Lyon en Turín. Y la señal que transmitieron en esa pantalla no fue la de TV3, sino la de otro canal que emitía los comentarios en castellano, lo que ha enfurecido a los separatistas, ¿no? Es que es brutal, sí, porque, bueno, creo que era DAZN, o DAZN, o como se diga, o DAZN, que es un canal de estos de pago que tiene la Copa del Rey, que tiene una serie de acontecimientos deportivos de gran interés y que, bueno, tiene una serie de suscriptores. Por alguna razón el Ayuntamiento de Barcelona conectó con esta cadena, bueno, que me parece perfecto porque a fin de cuentas el español es una lengua tan catrana como el catalán y, por lo tanto, oye, pero eso, que es normal y que allí nadie lo vivió como una protesta. Yo pasé por allí y vi a miles y miles de personas animando al Barça, yo no soy del Barça, pero estaban animando al Barça y disfrutando del partido a una minoría de separatistas le ha indignado porque se han ofendido mucho porque, oh, han puesto en la plaza de Cataluña un partido en español, lo cual para ellos es como una especie de anatema. Es increíble que la lengua mayoritaria de los catalanes en Cataluña y que encima es oficial, con lo cual no solamente es que sea la mayoritaria, es que es oficial, sea motivo de disputa y sea motivo de polémica por parte de un separatismo que ha perdido el norte. Bueno, en un día como hoy para terminar, Sergio, ¿para cuándo el libro sobre los catalanes si tenemos rey? Pues estamos en ello, estamos haciendo las entrevistas y si no sale a finales de junio, saldrá a principios de septiembre, pero es que vamos ya, va a haber como los 100 típicos testimonios y cada vez que nos están saliendo testimonios nuevos y los queremos incluir y por lo tanto preferimos tardar un poco más pero que el libro quede redondo, pero quedará chulísimo y cuando lo tengamos será el primero en saberlo. Perfecto, Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Perfecto, muchas gracias. Un saludo. Bueno, Yolanda, ahí seguimos.